¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer algún comando? Banana Good Ah, es go Ah, la mierda Esta mierda es intensa No, no, no GG, GG, amigo, GG Hora de tolear todos los 808 programas, listo, ya está WTF, no, eh No, eso no son WTF, se puso el clumsy, el hijo de puta, morite Let's go Me la guardo en el S No me muevo Ya lo sé, Diego No, no No, esta mierda es insana Esta mierda es insana, mirá, mirá, mirá Fua, amigo Si no gana Density Tiene que ganar Density Yo lo puedo ver igual No, ganó Charter Bueno, ya está Bueno, aplicaciones versus XmataHackers No, XmataHackers Ahí está Uf, esto va a estar interesante Let's go, let's go Veamos esa pelea La aplicación está usando Es comprador mío Así que veamos Da, si no le va bien aplicaciones Me voy a ofender Porque es comprador mío Buah, sí Le fue bien Le fue bien Le está yendo bien Hombre 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 ¿Qué? No, dale, dale Che, che Lo empujaron por atrás Ese What the fuck Hombre Hombre No se muere más El hijo de puta ese Hombre Yo estaba Bien Ese me compró a mí Me compró Es un capo el pibe Ya sé Ves, comprador Bueno Ahora sí Let's go Otra más What versus ¿Qué hace? Se están pegando Los idiotas Bueno Si se matan No es responsabilidad De Mierda Bueno Ahí vamos Ichigo Kun Versus Esta Kus Y Peseo Puede ser cualquiera De esos dos Yo le daría A cualquiera De los dos O sea Yo le daría A cualquiera De los dos Cualquiera Decía Ichigo Versus Ayama Argentino Maldición Lo mandaron A volar Bueno Va a estar interesante Esto Quedan estos dos Y después Me toca a mí Veamos los Steveys Vamos Steveys No Ni una chance Eh Eh What the fuck Me duele la mano Ay Dios Qué momento Para que me duele La mano No Ey What the fuck Uy No 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 Aplicaciones No Esta si que va a ser difícil Comprador Versus Vendedor Bueno La aplicación Y comprador Mío Así que También Está re Blata Ante La aplicación Morite Let's go GG Comprador Bueno Este Tengo la sensación De que va a ser complicado Porque tiene un nombre Medio raro Pero A ver Qué pasa No 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 Ah Bueno Voy a Espectar el evento lloría de los anti cheats falla el check de velocity es el check es el check más difícil de traspas de cosas de no traspasar encima le dejaron hacer ss barra freeze admito macros lo sabía hijo de puta estaba re chiteado estaba estaba no estaba chiteado